Bueno, amores míos, si no fuera por él, nada de todo esto estaría sucediendo aquí. Podrías pasear el mismo sí, batir un récord en vainilla, podés hacer un gol y podés llevar tu nombre al cielo. Puedes ser un gran campeón, jugar en la selección, si no tienes un poquito de amor para dar. Lleno de la cama, siéntese del cielo. Puedes saltar el trampolín, batir un récord en partir. Puedes quitar un gol y podés llevar tu nombre al cielo. Y podés ser como Maradona, y eso no es ninguna broma. Y no tienes un poquito de amor para dar. Lleno de la cama, siéntese del cielo. No hay ninguna vibración. Aunque vives que el mundo te sigue, no hay señales de algo que viva en mí. Lleno de la cama, siéntese del cielo. Lleno de la cama, siéntese del cielo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!